¡Juventud Chalaca! ¡Son los varones exalutos del Politécnico Nacional del Callao! ¡La incomparable joventud Chalaca! ¡Con la valencia! ¡Con la salida! ¡Es la juventud civil! ¡Pesticiosa! ¡Es el hombre chalaco! ¡Son los varones del Politécnico Nacional del Callao! ¡Es el hombre chalaco! ¡Y 35 años por más de un hombre!